¡Suscríbete al canal! 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 estoy un poco en la ave ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba disparando alguien que estaba por ahí Me la he subido ahí arriba Lo tengo ahí arriba seguro, tío ¿No? Tiro el humo desde ahí Está en un árbol Me ha acabado de ver Bueno, vamos Cientos no tanto 1.100 10 kills, tampoco han sido tantas Debido clary